En un país donde los hospitales son inhabitables y están llenos, donde las cárceles están repletas, en su mayoría de presos políticos, y el servicio militar es obligatorio, la comunicación se puede volver un verdadero tormento, sobre todo en las últimas dos instalaciones mencionadas donde no se puede tener teléfono celular. Desde esas instituciones los reclusos, los adolescentes obligados a pasar el servicio militar también son reclusos, se comunican utilizando las llamadas tarjetas propias. Estas son tarjetas telefónicas prepagó con un código personal que permite realizar llamadas desde teléfonos públicos o residenciales, utilizando el saldo previamente cargado en dicha tarjeta. Sin embargo, el monopolio de las comunicaciones en Cuba, Etexa no es capaz de suplir la demanda de ese tipo de tarjetas, es por ello que cada vez hay más personas desesperadas buscando para poder comunicarse con sus familiares. Por esto se ha implementado el cobro revertido marcando el 16,969 y así la persona que reciba la llamada, si lo acepta, es quien paga. Se permite realizar llamadas locales y de larga en toda Cuba a teléfonos fijos. Tarifas del servicio, llamadas locales, cero. 10 cap barra diagonal 3 mil las 24 horas llamadas nacionales, cap barra diagonal mil, regionales, cero. 40 de día y cero. 20 de noche y madrugada interregionales, 1. 0, cero de día y cero.